Quién va llegando, mira no me lo creo Y yo pensando que no volvería a verlo Qué mala suerte la mía, qué buena suerte la tuya No le pongas a la tu herida, yo ya se la puse al tequila Te va a doler, verme otra vez Ahora estoy más buena y te cambié por él No me va a doler, verte otra vez Ahora estás más buena, pero la nueve es un día Quién me lo ha dicho No vengas con esos cuentos que yo ya no te creo, nada No creí cuando me dijeron que tenías corazón de bandolero, pero Sé que no sientes lo mismo en otra boca Lo que yo te di no te lo dará otra La vida siempre da lo que toca Y me gusta más cuando él a mí me toca Por eso en tus mentiras no vuelvo a caer Qué bueno que te fuiste porque al irte llegó él Sé que te da vergüenza decir que yo te boté Te sumas que no duele y me riegas pa' volver Te va a doler, verme otra vez Ahora estoy más buena Porque te cambié por él No me va a doler, verte otra vez Ahora estás más buena, pero la nueve es un día Una cosa es lo que cuenta y otra cosa es la verdad Quieres que la haga de todo menos que la haga yo Hagamos cosas de bandido Vamos a comer y mañana nos despedimos Tú no quieres ir de party si no voy yo Porque lo trago conmigo, te sabes mejor Vaya donde vaya, todo te recuerda a mí Dice que tú no lo amas, déjale de fingir Y me llamas y la he visto Pero después siempre me la han visto Está casada, los momentitos Y yo estoy listo y yo me he vuelto adicto Espera, espera Tú dices por ahí que no me quieres, quieres Pero dejaste tu perfume en la Mercedes Me escribiste por todas tus redes Si me ves con otra tú te mueres Te va a doler, verme otra vez Ahora estoy más buena Y te cambié por él No me va a doler, verte otra vez Ahora está más buena Pero la nueva es un diez Eh, 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 eh Gracias por ver el video